Ya sé que el tiempo va a dar, nunca lo podré coger Quizá el día que esté fuera, quizá el día que no esté Siempre me miro y pienso, en todo lo que tú me haces En todo lo que no he hecho, en todo lo que no haré Soy uno de esos locos que tienen poder cambiar Pido siempre los deseos, si veo una sonrisa jugar Ya me creí mentiras, ya no busco la verdad Dime tú qué son los sueños, dime tú lo que es volar Desde el día que esté con tus padres, mientras te has la cantinensa ¡A laругa de los sueños, si veo una sonrisa說 ¡Gracias! ¡Gracias!